Error número 1 El no calentar amigos, nadie calienta antes de tocar, es el peor error que tenemos todos los bateristas Esto te puede provocar lesiones musculares a corto o largo plazo Debemos de estirar nuestros brazos, hay un pequeño ejercicio inclusive que funciona de este modo Estiramos por unos segundos y doblamos de nuevo Esto se los puedo explicar en otros videos Recuerden también a la hora de sentarse que nuestra espalda esté erguida Error número 2 La posición de nuestra batería amigos, esto es fundamental Ya que si tenemos nuestros toms muy inclinados no vamos a poder tocar perfectamente A veces tendemos a imitar a nuestros bateristas favoritos Tal vez por ejemplo Travis Baker que usa los contras muy arriba Steve Smith que inclina un poco su tarola porque él usa la forma tradicional Recuerden que nuestra baqueta es una extensión de nuestros brazos Pero no quiere decir que tengamos que poner nuestros platillos tan altos O el tom de pizza estar a la derecha, etc. Error número 3 Error número 3 Tocar con matiz o dinámica Por eso es que a veces nos odian todos los músicos, bajistas, cantantes Ah no, cantantes no son músicos, ¿verdad? Perdón, de nuevo Por eso nos odian todos los músicos A veces queremos siempre estar tocando fortísimo Entonces es molesto para todos los músicos Hay que tener dinámica a la hora de estar tocando Ya sea entre verso y coro O intro O etc. Error número 4 No hay que encerrarnos en un solo género, amigos Si a nosotros nos gusta mucho el metal A mí me encanta el metal No podemos utilizar esas mismas frases, esos mismos feels En un rock, en un pop, etc. No mames, pero también te mamas tocando cumbia, güey Que te calles, pendejo A ver, pendejo, cállale El conocer diferentes géneros nos va a dar mucho vocabulario musical No mames, güey Ya te caché, pendejo Error número 5 El no saber utilizar un metrónomo o un click Como le llaman los ingenieros de audio Algunas personas creen que el usar metrónomo Nos va a quitar un poco de feel o de groove a la hora de tocar Completamente erróneo Imagínate que un día te habla un artista Pero el artista usa secuencias Esto quiere decir que vas a usar un metrónomo Y no sabes usarlo Adiós, chamba Error número 6 Y este, desgraciadamente muchos lo tenemos que hacer por cuestión económica El tocar con instrumentos deteriorados Esto quiere decir Cuando nuestros tom ya tienen abulladuras Nuestras baquetas ya están rotas Los platillos tienen hoyos Los famosos keyholes Esto nos va a afectar mucho a nuestro sonido A veces es importante invertir un poquito Para tener un mejor sonido ¿Qué onda, bro? ¿De dónde vamos a enseñar? ¿Dónde está la batería? ¿Qué onda? De este lado, pásale, bro ¿Esa es la batería? Sí, bro Esta es nueva ¿No te gusta? Sí, güey Error número 7 El no conocer otros instrumentos A veces es importante como baterista También opinar sobre acordes Sobre armonía Sobre escalas, etc Siempre interésense por saber tocar piano Guitarra Algún otro instrumento Que nos va a ayudar mucho a crecer también A la hora de escribir o tocar canciones Esto fue todo por hoy, amigos Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales Comentarnos y darnos like Ya que su comentario es muy importante para nosotros Hasta la vista ¡Gracias! 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 ¡Gracias!